Hola, hola mis bellos amigos, mis hermosas amigas, quiero compartirles la preparación de un pan con pollo y todos los ingredientes que lleva, miren el escabeche, la ensalada rusa y el repollo con mayonesa mostaza que lleva el pan y aquí están los berros y la lechuga y aquí está la ensalada de tomate, pepino y remolacha y rábano. Quiero compartirles la preparación de un pan y les voy a preparar un plato de la misma comida para que vean que se puede comer de las dos formas, en pan y en plato. Yo lo preparo así, le voy a poner la ensaladita con mayonesa primero, miren, y ahorita voy a proceder a ponerle el pollo. Creo que es suficiente. Bueno, ahora le voy a poner berro. Puede llevar berro y lechuga. este es para mi hijo, yo se lo preparo así. Miren, una rodaja de remolacha, una de pepino, una de pepino, tomate, dos pedazos, el rábano ya se manchó de remolacha, pero ahí lo vamos a poner, miren, lleva rábano. Y ahora, ¿te gusta de esto? Le vamos a poner un poquito de ensalada rusa. Esto está súper delicioso, amigos. Este es un señor pan. Ahora le voy a poner juguito. Este se lo va a delectar Gessy. Miren, este se lo va a delectar Gessy. Miren, para mí, estos panes quedan deliciosos. Miren. Ok. La misma comida se puede utilizar en un plato. Yo calenté un poco de arroz, aparte. Miren. Ahora le voy a poner un poco de ensalada. Este va a ser para mí, amigos, porque ya me dio hambre. Miren, un poco de ensalada rusa. Ahora le voy a poner el pollo. Voy a poner una parte de pechuga. Le voy a poner juguito. Miren qué juguito más rico. Miren. Y ahora voy a poner ensalada. Este, voy a poner el cabeche. Vamos a hacer a un ladito todo. Le voy a poner lechuga. Le voy a poner lechuga. Amigos, este me lo voy a comer yo, porque lo disfruto más así que en un pan. Miren. Le voy a poner pepino. Le voy a poner pepino. Ya se manchó de... de... ¿Cómo se llama esta cosa? Este, la remolacha. Miren. Le voy a poner rabano manchado. Le voy a poner rabano manchado de remolacha también. Miren. Y este me lo voy a comer yo. Esto es lo que les quería presentar, que se puede comer la misma comida en un pan y servido en un plato que es todo lo mismo. Ok, amiguitos. Espero les guste mi video. Que lo disfruten. Y si se les antoja, perdón. Pero yo a devorármelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!